El primer hombre que pisó la luna, Neil Armstrong, ha visitado hoy la Campus Party. Es la mayor reunión de internautas del mundo que, esta medianoche, ha abierto sus puertas en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. Esta medianoche han comenzado a funcionar simultáneamente los más de 5.500 ordenadores que este año se han instalado en el recinto de la Feria de Valencia para participar en una nueva edición de Campus Party. Pero el plato fuerte de hoy ha sido la presencia del primer hombre que pisó la luna, Neil Armstrong, a sus 75 años y 36 después de haber entrado en la historia, el que fuera astronauta ha relatado su experiencia espacial. Armstrong ha comentado que fue el encargado de llevar un espejo a la luna y así calcular el tiempo que las de luz tardaban en llegar al espejo y regresar a la Tierra. Nada menos que 250 kilómetros de cable de red, 30 kilómetros de cable de fibra, ancho de banda de más de 1 giga, 100.000 visitantes previstos y 145 horas de conexión a Internet. Estos son algunos de los datos de esta mega concentración. Es un ir y venir de jóvenes y no tan jóvenes cargados con sus equipos y unidos con un lema, unimos talento, creamos futuro. Este año además compartirán otras muchas actividades paralelas como la robótica, el diseño, la astronomía y la música digital.